¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de su noticiero Líder TV. Soy Nadia Ávila y me da mucho gusto poderles saludar en este martes 1 de noviembre. Sin más preámbulos, vamos a iniciar el mes muy bien informados, así que vamos a conocer la información más precisa y oportuna del día de hoy. Iniciando con la información de Erika Morales, será para la última semana del mes de noviembre cuando ya se inaugure el Centro Comercial SAMS que estará disponible para toda la población. Alejandro Pascal Cortés, Director General de Desarrollo Económico y Turismo, declaró que aunque no se tiene precisado la fecha exacta de apertura, por el momento ya se están ultimando los últimos detalles, para lo que será la gran inauguración y ya se tiene un avance del 90%, por lo que actualmente se realiza ya la capacitación del personal, así como están viendo ya algunos proveedores. Y bueno, antes de continuar, los invito a que nos llamen a la línea Líder, al número 711-2222. En las redes sociales, si nos puede contactar en Facebook, estamos como Líder TV. Y en Twitter, nuestro nuevo usuario es arroba Líder-TV. Mis contactos personales son Nadia Ávila. En las noticias de salud, con la información de mi compañero Víctor Quintero, de acuerdo al reporte de la Jurisdicción Sanitaria Número 5 de la Ciudad, durante el primer semestre del año, las enfermedades del corazón encabezan la lista de las 10 causas principales de muerte. Actualmente se registran alrededor de 150 fallecimientos en lo que va del año, de un total de 758 descensos en el primer semestre. Es necesario que acudamos a nuestras revisiones médicas a cada cierto tiempo para lograr que baje esta incidencia de muertes y, por supuesto, que nosotros logremos tener una vida más saludable. Con más información de mi compañera Erika Morales, fueron largas filas para importar vehículos, las que se registraron ayer por la mañana en las instalaciones de la antigua aduana ubicadas en Eurel, en Acatasi, México. Estas filas, según los importadores, se ha debido a la falta de personal por parte de Banjército, ya que no cuenta con el suficiente personal para poder atender a los cientos de vehículos que acuden a ser importados. Habrá que esperar en las próximas semanas el arribo de los paisanos, ya que la mayoría de ellos aprovechan estas fechas para importar sus unidades, por lo que es muy urgente colocar más personal. En otras noticias, con la información de Ema Treviño, con motivo del Día de Muertos, que se festejará mañana miércoles 2 de noviembre, el sistema bancario suspenderá sus servicios a la comunidad hasta el jueves 3 de noviembre, excepto el Banco Azteca. Así que cualquier operación que necesite hacer, aproveche el día de hoy. Y bueno, antes de continuar, los invito a que sigan en sintonía con Líder TV. A las 3 de la tarde no se pierdan el programa Encuentros con el Sacerdote Jesús Tijerina, quien tendrá como invitado a Alejandro Arredondo para hablar del tema de la Santa Muerte. A las 5 de la tarde, en el programa Mujeres con una Servidora, podremos conocer la nueva historia de líderes femeninas de esta comunidad. Toda nuestra programación la puede ver a través de www.líderinformativo.com. También está al pendiente de las redes sociales, que por ahí también les tenemos informando. Recuerda que en Facebook estamos como Líder TV y en Twitter como arrobalíder-tv. Y bueno, hoy me acompaña en el estudio de Líder TV, Jessica Peña. Ella es estudiante de la Escuela Normal Urbana Cuctemoc. Y nos viene a hacer una tanta invitación, ya que se está postulando para el certamen de reinas normalistas. Así que vamos a escucharla. Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buen día. Cuéntanos, Jessica, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, estoy participando en este certamen. Soy una de las candidatas de la Escuela Normal Urbana Cuctemoc. Sí, soy una de las participantes. Estoy pidiendo una cooperación. He ido a varias partes. Cualquier cooperación es buena. He ido a la Universidad Tecnológico, a la UAD. He andado vendiendo en todas partes. Es mucho, pero realmente es necesario. Lo hago para conseguir de mis vestidos, para pagar lo del estilista. Es una ayuda extra, la verdad, que sí la necesito. ¿Ese certamen para qué es? Bueno, ese certamen se celebra para el 59 aniversario de la normal. Para eso mismo. Esa es toda la semana de celebración. Ya pasó el día, sin embargo, se llevan varios festejos. Tuvimos lo de la escolta, ahora está lo del reinado, que es lo último. Como cierre de toda esa celebración. Entonces, con este dinero lo que vas a hacer es para tus gastos personales, te vas a ayudar un poco. Sí. Haz la invitación para que te den cualquier cosa y puedan cooperar. Bueno, mi nombre es Jessica Peña. Ya se los había mencionado. Me pueden encontrar en la normal, en horario de clases, toda esa semana. De verdad, esto es muy importante para mí. A toda la gente que me ha ayudado, le estoy muy agradecida y cualquier cooperación es buena. Un peso, 50 centavos, es una ayuda muy buena. Lo hacen por una buena causa. Es una forma de darme a mí la oportunidad de tener, no solamente tener buenos vestidos, sino de sentirme bien. Y la verdad, eso sería muy bueno. Jessica, si quedas como reina, ¿qué es lo que vas a hacer como reina normalista? Bueno, si yo quedo como reina, siento que tendría un poder para, siento que tendría una nueva autoridad. Y yo siento que me daría la oportunidad de poder fomentar muchas cosas en todas partes. Sería la lectura, serían muchas cosas las que quiero hacer con esta nueva, una nueva forma de expresarme, vaya. Es mi oportunidad de poder decir, puedo hacer nuevas cosas con este derecho que se me da siendo una reina. ¿Algo que gustes agregar? Bueno, pues, de verdad, me pueden agregar en Facebook también, como Jessica Ivette. Y me pueden ir a buscar cualquier donación, todo el billete. No, no se crean. Lo que quieran, de verdad. Sería muy, sería muy agradecida. Y muchas gracias. Jessica, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, gracias. Nosotros continuamos con la información más precisa y oportuna del día de hoy. Continuando con la información del Estado, el artista plástico José Reyes Mesa falleció el día de ayer en la Ciudad de México. Reyes Mesa formó parte del grupo de grandes muralistas mexicanos, junto con Siqueiros, Rivera, Orozco o Tamayo. Su trabajo visual le valió para ser reconocido como uno de los artistas plásticos más importantes de Tamaulipas. Nacido en Tampico en el año de 1924 y aquí, en nuestro puerto fronterizo, tenemos un museo de arte ubicado en el Centro Cultural que lleva su nombre. Así que aprovechémoslo. En los recientes años, el muralista se encargó de vigilar en el Estado sus trabajos, en especial los plasmados en Tamaulipas. Se nos va un gran artista que definitivamente puso nuestro nombre muy en alto. En la Contecer Nacional, el presidente Felipe Calderón Hinojosa llamó a los gobernadores de todo el país y al jefe de gobierno del Distrito Federal a no ceder en la meta de darle a la ciudadanía instituciones de policía confiables. Esto en la 31ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. En el Salón Tesorería del Palacio Nacional, Calderón Hinojosa aclaró que la meta de tener policías confiables en enero del 2013 lo estableció la legislación, así que simplemente nos queda esperar a ver las acciones que se estarán llevando a cabo. En el acontecer internacional, en Asia, donde viven dos tercios de la población mundial, acogió simbólicamente el ser humano número 7.000 millones, una pequeña filipina llamada Danica, cuyo nacimiento fue celebrado en Mania e ilustra los retos planetarios del crecimiento demográfico. Esta es una muy buena noticia, pero ahora hay que tomar conciencia en que el paso de los 7.000 millones no se debe tomar a la ligera, ya que no se trata de una simple cuestión de cifras, es una historia humana. Pero bueno, vamos ahora al otro lado del estudio con mi compañero Damián Naviña para conocer el pronóstico del tiempo. Damián, adelante. Muchas gracias Nadia, bienvenidos al pronóstico del tiempo. Iniciamos mes, hoy es 1 de noviembre del 2011 y comenzamos con la temperatura para ambos laredos. Para hoy esperamos una temperatura máxima de 31 grados centígrados, la mínima se pronostica de 17 grados centígrados. Estos valores se presentarán en la escala Fahrenheit con una máxima de 87 y la mínima será de 62 grados Fahrenheit. En cuanto a las condiciones de cielo, hoy esperamos un cielo soleado por la noche se presentará despejado. Es todo por hoy en la información del clima, Nadia. Regresamos contigo. Gracias Damián por tu reporte. Así que hemos llegado con toda la información del día de hoy. Mi nombre es Nadia Ávila y espero que tenga un gran martes. Los espero mañana con mucha más información. Hasta la próxima. ¡Gracias!